Hola, soy Nevenka, estudiante de la Escuela 4032 Nuestra Señora Las Nieves. Participo del equipo de Redpea y acepté la invitación a realizar el video. Mi escuela permanece cerrada. Argentina acaba de entrar en cuarentena total, hasta el 31 de marzo inclusive, por ahora. Me siento bien porque sé que este aislamiento me está ayudando a mí y está ayudando a los demás. Estoy ayudando a prevenir el contagio. Extraño lo que sería mi rutina de ir a la escuela, ver a mis compañeros, convivir con mis docentes, etc. Nos están mandando tareas y contenido a través de las redes sociales o algunas aplicaciones dedicadas a todo lo que sería la escuela. Damos asistencia por una plataforma que nos dio el gobierno. Y bueno, el mensaje que quería dar es que se queden encerrados los días que sean necesarios solamente para prevenirse ustedes y para prevenir al resto. Así que bueno, nada. Les mando un saludo y mucha fuerza que si todos colaboramos es todo dentro de poco acá. Gracias.